Saludos, saludos. Bienvenidos al canal Creador de Imperios. Hoy vamos a ver cómo nosotros podemos abrir una cuenta demo o una cuenta en real en el broker IZMarket, que es el broker que estamos utilizando actualmente para hacer Forex. Bien, en este video, en la descripción hay un enlace que es el primerito que ustedes van a encontrar, que dice Abrir Cuenta Forex. Aquí ustedes le darán clic y le llevará a la página principal del broker, que es esta que está aquí. Bueno, le debe salir en español, pero si no le sale en español, aquí ustedes van a seleccionar el idioma de su preferencia. En caso de que lo quieran en otro idioma, pues ahí lo seleccionan también. Aquí vamos a tener diferentes opciones de manera rápida. Aquí vamos a ver muchas informaciones que tiene este broker. Vamos a ver los spreads, órdenes de ejecución, cuáles son las comisiones, qué cobra, los instrumentos. Bueno, en fin, en esta página, que es la principal, ustedes pueden buscar muchas otras informaciones que les interese. Mientras tanto, nos vamos a enfocar en cómo nosotros podemos comenzar a operar Forex, ya sea en demo o en real. Tenemos dos opciones. Podemos comenzar a operar inmediatamente. Eso quiere decir que nos llevará a un formulario donde podemos abrir una cuenta en real. Si le vamos a probar una demo gratuito, para que ustedes puedan ver cómo funcionan las herramientas de Forex en este broker y cómo funcionan sus plataformas. Bueno, por ahora le vamos a dar a probar una demo gratuita. Vamos a esperar unos segundos. Bien, aquí tenemos cargado el primer formulario para nosotros llenar y crear una cuenta demo. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestro país. En este caso, Dominica Republic. Por cierto, tiene que ser... Aquí me aparece. Tiene que ser el país, tiene que ser una palabra inglesa para esta parte aquí, porque si no, si yo pongo República Dominicana en español, no me lo va a permitir. Aquí vamos a colocar nuestro primer nombre. Vamos a utilizar en este ejemplo informaciones falsas, solamente para que le sirva de ejemplo. Aquí vamos a colocar el apellido o los apellidos. Correo electrónico. Si quieren recibir boletín informativo, ofertas especiales, le dan a que sí. O de lo contrario, lo dejan así. Aquí vamos a colocar un número válido de nuestro país, para que el broker lo pueda aceptar. Y fíjense que ahí le tira el código automáticamente. Vamos a suponer que tenemos el 92... 32. Bien, y finalmente le damos a registrar. Esto, por default, si ustedes le dan al enlace que está abajo, en la descripción de este vídeo y de los otros vídeos, va a aparecer así. Lo dejan así, porque fueron referidos por un broker de introducción. Igualmente, el ID de referencia, que se refiere al código de afiliado. Bien, le damos a registrar. Ustedes le dan a registrar. Ustedes se van a su correo electrónico, que es este que está aquí. Le va a llegar un mensaje como este, donde le ponen las informaciones con las que ustedes abrieron la cuenta. En este caso, Antonio Luciano, por ejemplo. Y aquí debajo están las informaciones para ustedes loguearse, para ustedes entrar a su cuenta. Cuando ustedes se registren en la plataforma principal que acabamos de ver, le llegará un correo parecido a este. Aquí ustedes se irán, si quieren registrarse en una cuenta demo, directamente, le dan donde dice, aquí abajo donde dice registro de cuenta demo o demo account registration, en inglés. Entonces le dan ahí y se irán a este formulario, directamente. Aquí ustedes van a seleccionar el tipo de plataforma que quieren operar. Tenemos tres tipos de plataformas, MetaTrader 4, MetaTrader 5 y Ctrader. Vamos a seleccionar la MetaTrader 5. El tipo de cuenta. Ustedes pueden seleccionar Standard Account o Road Spread Account. Cualquiera de las dos es muy buena. Así que vamos a seleccionar Standard Account. La divisa en la cual nosotros manejaremos nuestro fondo, nuestro balance, en este caso el dólar, y el apalancamiento que queremos llevar en nuestras operaciones. Aquí tenemos desde 1 a 1 a 1 a 1 a 500. Yo en lo personal prefiero de 1 a 200 a 1 a 300. Vamos a seleccionar 1 a 300. Depósito inicial. Este broker acepta como depósito inicial para una cuenta real, 200 dólares. Por eso aparece ese monto de manera automática. Pero ustedes pueden seleccionar la cantidad que ustedes prefieran, hasta 500 mil dólares, hasta 5 millones de dólares. En una cuenta demo, obviamente. Recuerden que esto no es dinero real. Esto es dinero ficticio. Vamos a seleccionar 10 mil dólares. Le damos a proceder. Cuando le damos a proceder, nos va a aparecer este formulario para nosotros abrir una cuenta real, si nosotros queremos. Aquí vamos a colocar, cuando lo vayamos a hacer, no tenemos que hacerlo ahora mismo, pero aquí debemos colocar los datos reales, datos personales, que sean reales, porque luego tendrán que verificarse algunos de ellos. Completamos esos datos personales y le damos al siguiente paso. Eso en caso de que ustedes quieran abrir la cuenta real de manera inmediata. Pero no es necesario para ustedes operar en demo. Simplemente lo que tenemos que hacer es, le damos a descarga. Y aquí nos van a aparecer las diferentes plataformas que tiene el broker para nosotros operar en demo. Le damos a descargar. Aquí tenemos MetaTrader 4, MetaTrader 5 y Ctrader, que son las tres plataformas que utiliza el broker. Y estas son las versiones para la web, para Apple, iPhone, Android, etc. En este caso le vamos a dar a descargar MT5. Muy simple. Simplemente le damos ahí. Fíjense, es muy sencillo. Si ustedes observaron, simplemente le di ahí en ese icono verde para descargarla. Y miren aquí como se descargó inmediatamente. Le damos aquí. Le damos que sí. Y ahora lo que estamos haciendo es instalándola. Instalándola en nuestra PC. Esperamos un momento ahí, hasta que se instale. Ya se instaló esa plataforma. Le damos a finalizar. Ahora se va a abrir una página web, en donde... prácticamente la página oficial de la plataforma MetaTrader 5. Pero eso no es necesario tenerlo ahí. Lo cerramos. Y vamos a abrir ahora nuestra plataforma. Para nosotros acceder a la plataforma que hemos descargado e instalado. Le damos doble clic en ella. Y se va a abrir una persiana como ésta. Cuando la abrimos nos va a solicitar las informaciones para nosotros entrar. El usuario, la contraseña. Eso debe estar en el correo que nos envía el broker después que hacemos registro. Fíjese, son dos correos. Este y el anterior. Primero este, ¿verdad? A través de donde hicimos el demo account. El registro de la cuenta demo. Y luego este. Aquí tenemos todas las informaciones necesarias. Para qué plataforma. Para MetaTrader 5. El usuario es este. Vamos a pegarlo aquí. Y esta es la contraseña. Vamos a pegarla también aquí. Si le damos aquí, aceptar. Bien, aquí tenemos. Esta es la primera plataforma que nos aparece a nosotros. Si queremos configurar este fondo, podemos darle un clic derecho. Le damos a propiedades. Aquí nosotros elegimos cómo serán los colores de nuestra vela. Por ejemplo, el tipo de gráfico que queremos. El fondo que queremos. Si lo queremos blanco. Si lo queremos de cualquier otro color. En este caso lo vamos a dejar negro. Vamos a elegir la barra arriba. La barra arriba. Barra abajo serán roja. Velas alcistas serán verde. Y las velas bajistas serán roja. Con eso es suficiente. Aquí lo tenemos. Si queremos eliminar esa cuadrícula que está de fondo. Le damos aquí donde dice cuadrícula. Y aquí tenemos ya nuestro gráfico bien claro. Bien, señores. Si queremos tener más espacio. O sea, para ver un poco más. O hacer nuestras proyecciones. Le damos aquí. Quitamos esto aquí. Y le damos ahí. Esto es para el zoom. Para quitarlo. O para aumentarlo. Fíjense. Para ver el gráfico más empiñado. En este panel aquí arriba vamos a encontrar algunas herramientas que nos van a ser útiles para hacer nuestros análisis. Por ejemplo, esta línea de tendencia. Tenemos esta línea también horizontal. Con esta podemos medir los pip. La cantidad de movimiento. Aquí podemos escribir un texto. Aquí podemos colocar alguna flecha hacia arriba, por ejemplo. O hacia abajo. Lo estoy haciendo de manera breve, pero con el tiempo y con la práctica. Ustedes conocerán todo esto. Y es bueno que lo pongan en práctica. Que lo utilicen todos. Por ejemplo, este es el retroceso de Fibonacci. Aquí están los diferentes niveles de Fibonacci. Si queremos eliminar alguno, le damos a propiedades. Aquí configuramos todo. Eliminamos los niveles que nosotros queramos. Por ejemplo. Si queremos eliminar el ETE. Le damos a eliminar y es muy simple. Se quita. Ahora bien. Cualquier herramienta que nosotros coloquemos ahí. Con un clic derecho. Vamos a tener la opción de configurarlo a nuestra manera. Es decir, le cambiamos el color, el tamaño. Como ustedes quieran. Si le damos aquí abajo. Donde dice operación. Operaciones. Vamos a ver el balance que tenemos disponible. En este caso elegimos 10.000 dólares. Un patrimonio de 10.000 dólares. Imagen libre de 10.000 dólares. Porque no hemos hecho ninguna operación. Esta información se va a actualizar en el momento en que nosotros empecemos a operar. Si queremos operar esta moneda. O sea, esta divisa. Este par de divisas. Vamos a suponer que queremos comprar. Para hacer una operación. Ustedes lo pueden hacer de diferentes formas. Si quieren le dan ahí donde dice nueva orden. Le van a aparecer la opción aquí. Aquí ustedes pueden elegir el activo que quieran operar. En caso de que cambien de idea. En este caso se les va a presentar este que está aquí en nuestro gráfico. ¿Qué tipo de orden? ¿Es una orden pendiente o una ejecución por mercado? Ejecución por mercado es la que se va a hacer ahora mismo. De manera instantánea. Aquí nosotros vamos a colocar el volumen. Lo mínimo. Es 0.01. De la mayoría de los activos. Aquí vamos a colocar el precio de stop loss. Donde nosotros queremos que nos saquen. En caso de que se vaya en contra de nuestra proyección. Y aquí el take profit. Que sería nuestro objetivo. Si quieren agregarle algún comentario. O inseguro por ejemplo. Lo ponen ahí. Y le dan a vender a mercado. Si no quieren colocar los stop loss. Y simplemente lo quieren colocar cuando ya entre en la operación. Le dan a comprar. Vamos a suponer. Vamos a comprar. Ya se compró. Cierro ahí. La línea verde significa. El precio donde yo compré. Fíjense ahí está. Aquí están las informaciones. Yo compré 0.01 loter. A un precio de 1.73 dólares. Si yo quiero colocar mi stop de manera manual. Arrastro la línea aquí hacia abajo. Y aquí me va diciendo. Y lo coloco en el precio que yo quiera. Fíjense aquí abajo. Si yo pongo el mouse arriba. Me va a decir cuándo yo estoy arriesgando. Fíjense ahí dice. Beneficio 6 dólares. Ahí me dice que yo estoy arriesgando 6 dólares. Si yo quiero saber cuánto pip estoy arriesgando. Representa ese movimiento de stop loss. Lo mido con esto. Aproximadamente 82 pip. Si yo quiero poner mi take profit. También hago lo mismo. Lo arrastro. Hasta donde quiero que llegue. Y ahí lo tenemos. Si pongo el mouse arriba. Me va a decir cuánto yo ganaría. Si llega a ese precio. Aquí tenemos la temporalidad. Desde un minuto a un mes. Aquí tenemos H4. Diario. Tenemos que esperar un poco. H1. Y en fin. Ahí lo tenemos todo. Aquí tenemos todos los activos. Que podemos operar en Forex. Aquí en esta plataforma. Fíjense aquí abajo. Tenemos el stop loss. El precio donde nosotros colocamos nuestro stop loss. Que es esta línea aquí. Roja. Tenemos el take profit. Tenemos el precio que se encuentra ahora mismo. Y aquí tenemos el beneficio. Que estamos teniendo en esa operación. Por otra parte. Si queremos insertar. Por ejemplo. Un indicador cualquiera. Le damos aquí. Insertar. Indicadores. Aquí vamos a buscarlo por tendencia. Osciladores. Volúmenes. William. O personalizar. Aquí le va a aparecer mucho. La media móvil. Me aparece aquí. Porque yo la utilizo muy frecuente. Pero la podemos buscar aquí. La tendencia. Vamos a poner. Media móvil. De 150 periodos. Le doy ahí. Y aquí lo tenemos. Y así se colocan todos los indicadores que tengamos disponibles. Que queramos utilizar. Si queremos buscar algún otro activo. Le damos aquí. Por ejemplo. Vamos a darle aquí. Le damos enter. Y aquí lo tenemos. Si queremos ver el gráfico. Simplemente. Hacemos un clic derecho sobre el activo. Y le damos. En ventana del gráfico. Aquí lo tenemos. Volvemos a configurar. Nuestra. Ventana. Como lo habíamos visto anteriormente. Si queremos ver esta pantalla más grande. Le damos a ver. Pantalla completa. Y aquí vamos a ver el gráfico automáticamente. Vamos a insertar. La barra estándar. Para verlo más. Apiñado. Aquí ustedes pueden seguir insertando. Cualquier cosa. Aquí abajo van a aparecer. Todos los gráficos que tenemos abiertos. Por ejemplo este. Lo tenemos abierto. Aquí tenemos análisis. Este también. Bien señores. Vamos a dejar el video hasta aquí. Para no extenderlo demasiado. Esto fue un overview de todo. Un resumen de todo. Prácticamente. En Valva muchas otras cosas. Que lo iremos viendo. A medida que subamos contenido. A nuestro canal de YouTube. Y que ustedes van a aprender. A medida que practiquen. Pero por ahora. Hagan esto. Que nosotros acabamos de enseñar. En este video. Para que empiecen a practicar el demo. Y se familiaricen con todas estas herramientas. Utilicen todas las herramientas que están aquí. Para que vean. Como se utilizan. En una cuenta demo. Y luego pasan en real. Eso ha sido todo por el momento. Si les gustó el video. Denle me gusta. Si no se han suscrito al canal. Suscríbase al canal. Para que continúe viendo nuestro contenido. Y cualquier duda. O cualquier comentario. O cualquier pregunta. Nos las dejan debajo. Y con gusto les responderemos. Hasta la próxima sesión.